Pues aquí le van a llevar... ¡Ay! ¡Para Kiara! Los 15 años de Kiara ¡Uy! Aquí los papitos celebrando los 15 años a la piloto Kiara Tayana ¡Uy! ¡Mire! ¡Opa! ¡Mucho amor! Ya está Kiarita, una sorpresa a sus papitos ¡Es amor, bebé! ¡Es amor! ¡Que compañera Kiara! ¡Erenzo, la vi! ¡Bravo! ¡Que nos cumpla feliz, Kiarita! Bueno, muy buenas noches. Que te repita el aplauso, por favor, para Clarita. Clarita, muchas felicidades. La parte de los papitos, mucho amor a estas canteras. Se le manda a su cumpleaños. A ver, un aplauso para Clarita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡ Hasta el año diez y mil Las invitadas, los invitados Celebremos señores con gusta Aquí celebrando los quince de Chiara En tus quince te encuentras gustosa Y tranquilo tu piel no oras dos Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Las estrellas que visten de gas Y la luna se llena de canto Al saber que hoy estos quince años Dios bendiga este día tan feliz Para la niña bonita la canción que no puede faltar